Con ustedes el profesor Samuel Líber Con la clase Conflictos en la Iglesia Cuando uno lee la carta a los Efesios, que es una hermosa carta de Pablo dirigida a una iglesia como la de Éfeso no deja de sentirse un poco sorprendido por la manera como Pablo termina la carta a partir del versículo 10 cuando habla de la armadura de Dios me parece que no es necesario decirles a ustedes que la armadura de Dios no es la armadura del cristiano sino de Dios así como el fruto del Espíritu Santo es del Espíritu y no es el fruto del cristiano sino del Espíritu Santo en el cristiano la armadura de Dios es de Dios y no del cristiano porque con sus propias armas, las armas carnales, no se logra nada pero esta exhortación está dirigida a una iglesia y está en plural está llamando la atención sobre la manera de estar firmes contra las acechanzas del diablo ahora, en los conflictos, ¿qué papel tiene el diablo? es legítimo preguntarse si cuando tenemos que buscar una fórmula para resolver un conflicto debemos tener en cuenta el papel del diablo porque hay una expresión que puede interpretarse de muchas maneras y en eso los expertos y los exégetas pueden coincidir o no dice el versículo 12 no tenemos lucha contra sangre y carne es decir que esta lucha de los conflictos también puede definirse de esa manera estoy preguntando ¿puede definirse así? porque dice no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra protestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces la pregunta que cabe hacer ampliándola es ¿yo estoy luchando con mi hermano en un conflicto de la iglesia o estoy protagonizando una manera de efectuar o llevar a cabo la guerra espiritual reconociendo que hay poderes externos de orden espiritual que pueden estar asusando es decir tratando de estimular el enfrentamiento entre los creyentes al menos puedo suponer hablando con un lenguaje popular que el diablo se frota las manos cada vez que tenemos un conflicto entre nosotros y que sin duda eso favorece sus intenciones ahora la respuesta no consiste precisamente en el exorcismo yo no estoy en contra ni a favor tampoco de la frecuencia de los exorcismos sino que pienso que el planteo que hace Pablo dirigiéndose a los efesios es diferente es una batalla en la que debemos usar armas que Dios provee y sin entrar en el detalle de la armadura de Dios que está aquí pienso que dentro de la armadura de Dios está también lo que hemos mencionado hace un rato el fruto del Espíritu la obra del Espíritu Santo en nosotros mismos la manera como el Espíritu Santo nos instruye nos prepara y nos concede dones para resolver nuestra vida de relación con los demás los conflictos en la iglesia son crisis de relaciones personales son enemistades enfrentamientos luchas entre adversarios con buena intención o con mala intención y nos ponen frente a situaciones bastante conflictivas cuando realmente no sabemos cómo interpretarlas pienso que antes de hablar concretamente de caminos más prácticos una de las alternativas es la oración la oración es una de las armas menos utilizadas por el pueblo de Dios y sin embargo de las más importantes para solucionar los conflictos que se plantean en la vida de la iglesia tal vez porque los cultos de oración son menos asistidos pero sin embargo necesitan de una concurrencia razonable cuando anunciamos una visita importante para el próximo culto y va a venir alguien que realmente es atractivo para el grueso de la congregación viene una gran cantidad de gente pero cuando anunciamos una entrevista con el Señor en una audiencia que nos concede en el culto de oración no ocurre lo mismo una vez yo hice un intento en una iglesia que yo estaba pastoreando interinamente dije a la congregación hermanos esta noche vamos a venir con nuestras mejores galas y vamos a tratar de venir con nuestra mejor cara y con nuestra actitud más sociable y al mismo tiempo más llena de expectativas porque vamos a recibir un personaje muy importante va a estar entre nosotros una de las personas más importantes de nuestro país y no solo de nuestro país sino de otros países también entonces los hermanos sencillos de una provincia vinieron masivamente vestidos con toda elegancia todos sonrientes satisfechos con gran curiosidad y les dije tal vez no hice del todo bien con hacer eso pero ellos se quedaron con la lección les dije está presente el visitante él dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos es Jesús se dieron cuenta ustedes que él está siempre ahora han venido porque vino un personaje importante el más importante es Jesús es más importante que el presidente de la nación y tenemos aquí la oportunidad de estar en audiencia con él de poder hablar nosotros con él y que él hable a nosotros a través de este camino que es el camino de la oración donde hablamos a Jesús y lo escuchamos y le contamos nuestras enemistades nuestros rencores Señor Jesús te cuento que estoy enojado con fulano Padre te cuento que no tengo una buena relación con este hermano que vamos a consultarle ¿qué me aconsejas Señor en este momento de dificultad? y esa iglesia superó algunas de sus crisis algunas de sus conflictos precisamente porque se dieron cuenta que había alguien mejor que el pastor aunque el pastor era importante también por su ministerio alguien mejor que un psiquiatra alguien mejor que un consejero era Jesús y que la reunión de oración era una buena oportunidad para conversar todos con él y llegar a esta audiencia pública donde Dios nos escucha y nosotros dialogamos con él y conversamos con él y tratamos de guardar un tiempo de silencio para escuchar su voz porque para escuchar la voz de Dios a veces no hay necesario hacer mucha gritería es poner nuestro oído dispuesto a escuchar al Señor por eso es que un conflicto en la iglesia saca a relucir lo mejor y lo peor ¿qué es lo mejor? lo mejor es la actitud de los pacificadores ¿se acuerdan que Jesús dijo en el sermón del monte bienaventurados bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Mateo 5 9 eso es lo mejor ¿y qué es lo peor? la pérdida del dominio propio hay un versículo bastante interesante en el libro de los proverbios en el capítulo 25 el versículo 28 como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda cuando se pierde el control es muy difícil salir a flote en medio de un conflicto a veces es necesario guardar silencio yo era muy joven y era pastor de una iglesia muy pequeña como he contado otra vez en este mismo curso hablando del tema de la disciplina y la iglesia con el tiempo creció un poco no mucho yo tendría 20 años de edad y tendría la iglesia igual número de miembros más o menos 20 y teníamos tres o cuatro hermanos que me aconsejaban y me dirigían a mí porque yo era un pastor muy joven que recién estaba estudiando de manera que ellos me ayudaban mucho pero a veces hablaban todos al mismo tiempo y discutían entre ellos y creaban una confusión y yo no entendía nada y ellos tampoco y entonces se me ocurrió comprar unas golosinas unos dulces que son así gruesos para si hay algún argentino entre ustedes se llamaban mumu gruesos así de un chocolate masticable que tenía la virtud de pegarse a los dientes y entonces un día se me ocurrió como joven digo voy a hacer que este grupo de consejeros míos se callen un rato y me escuchen a mí y que guarden un poco de silencio y podamos tener paz y no una contienda y entonces compré más o menos una docena de estas golosinas y entregué uno a cada uno y todos con gran júbilo la recibieron cuando lo pusieron en su boca sus dientes quedaron pegados un rato y no podían hablar y entonces yo podía hablar y podía ayudarles a dialogar entender yo lo que ellos querían y entenderme ellos a mí y evitar un conflicto hacía falta que guardáramos un tiempo de silencio para conversar esta es una buena respuesta porque cuando el espíritu no tiene rienda como dice el proverbio la ciudad está derribada por eso Santiago dice mis amados hermanos dicen en capítulo 1 los versículos 19 y 20 mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios fíjense el consejo tres cositas pronto para oír toda la gente necesita que alguien lo escuche cuando yo estudiaba psicología recuerdo que alguien me dijo ponga una oreja grande bien grande dice porque la gente lo que necesita es una oreja necesita un oído necesita que usted lo escuche usted escucha a la gente y después sea tardo para hablar no se apure no diga cosas demasiado rápidas porque puede arrepentirse puede cometer un error no se enoje sea tardo para airarse es decir Santiago no era un profesional no era un psiquiatra pero Santiago sabía hay que oír mucho hablar poco y no enojarse para evitar conflictos ese consejo era bueno porque la ira del hombre el enojarse la precipitación la falta de control no obra la justicia de Dios claro la fórmula como hemos dicho varias veces ya consiste en el diálogo en amor conversar reunirse para tomar un café y conversar porque dice la Biblia en un mensaje que ustedes conocen muy bien que tenemos aquí reproducido en 1 Corintios 13 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta está muy lindo en la Biblia 1 Corintios 13 el problema es que a veces se queda acá guardado en la Biblia en una página para leer en una lectura devocional y en la práctica a veces nos olvidamos que el amor no es actancioso o no se embanece o que no guarda rencor o que se goza de la verdad o que todo lo sufre o que todo lo soporta en fin hay frases que quedan ahí en alguna página perdida de la Biblia que tal vez no se implementa en la vida práctica de manera que muchas veces los que pretendemos ser pacificadores como líderes también tenemos que ejercer este amor de la manera que está descrito si uno está al frente de una iglesia a veces cuesta yo me acuerdo que un hermano muy nuevo un creyente muy nuevo de una iglesia donde yo era todavía pastor joven y soltero porque yo me casé a los 23 años y por 5 años fui pastor soltero desde los 18 y bueno además estudiaba como dije recién y no tenía experiencia y entonces un día un hermano nuevo que había entrado a la iglesia hacía pocos días se había bautizado y él no estaba de acuerdo con algo que yo había dicho por reprender un pecado que había en la iglesia tal vez yo no sabía hacerlo correctamente tampoco porque yo era muy impulsivo y entonces se paró en el medio de la reunión y me señaló con el dedo mientras yo estaba predicando y se paró y dijo pastor usted es un mentiroso y un hipócrita y bueno yo me acordé de 1 Corintios 13 pero me acordé pero por adentro yo me sentí profundamente herido tremendamente herido y no sabía qué hacer y tragué saliva y seguí predicando y después volví a mi casa y me puse a llorar y después me di cuenta si no aprendo si no aprendo ahora las gajes del oficio ¿cuándo voy a aprender que la cosa es así? el mismo hermano me pidió perdón al otro día dice yo tuve un mal momento pastor perdóneme yo estoy acostumbrado no sé si en el sindicato donde él estaba o en alguna institución perdóneme fue un impulso ahora si yo hubiera hecho un drama y hubo contestado usted me dice eso está expulsado de la iglesia eso hubiera sido un error es decir muchas veces nos cuesta llevar a la práctica lo que la vida dice en la vida de una iglesia y tenemos que reconocer que a veces un hermano se le escapan las riendas y pierde el control y tenemos que comprender que le pasó porque tuvo un mal momento como cualquiera de nosotros pero si el espíritu está en nosotros tiene que dar su fruto porque el espíritu santo no es estéril y si da su fruto ese fruto del espíritu es siempre el amor no hay nada que le incomode más al diablo que el amor Dios es amor y entonces Satanás se siente incómodo frente al amor frente a lo que es obra del espíritu yo admiro a Pablo por su descripción de la armadura de Dios en otro contexto pero también admiro a Pablo por su descripción del fruto del espíritu escribiendo a los gálatas porque en ambos pasajes nos dan una respuesta para evitar los datos de fuego del maligno y la intromisión del maligno en sembrar sobre el conflicto la semilla del rencor de sembrar encima del conflicto la semilla del resentimiento de tratar de profundizar la raíz de amargura es decir él está allí no está tal vez engendrando todos los conflictos porque sería una manera de lavarnos las manos a veces sin tomar en cuenta nuestra propia responsabilidad pero que él se encarga de agudizarlos no nos quepa la menor duda y la respuesta del amor la respuesta entera del fruto del espíritu es tan importante que merece que le alegamos un momento en la carta del apóstol Pablo a los gálatas allí encontramos en el capítulo 5 a partir del versículo 22 este pasaje más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad parecen todos sinónimos pero no son solamente eso son énfasis puestos en lo que produce el espíritu santo fe mansedumbre fíjense todas las expresiones afines amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza que es control de sí mismo y es contra tales cosas no hay ley es decir que allí esa obra del espíritu debe estar no es que estamos obligados a producirla sino simplemente que no podemos producirla nosotros es obra del espíritu en nosotros el espíritu en nosotros produce eso y nos ayuda a amar y buscar la reconciliación con nuestros hermanos de los cuales estamos separados o enemistados y debemos aprender a aceptarnos unos a otros como consecuencia de ese genuino amor fraternal había un teólogo del siglo XVI Melancton Melancton era un pensador profundo también de él decía en lo esencial unidad en lo no esencial libertad en todas las cosas caridad en el lenguaje de hoy en todas las cosas amor en lo esencial unidad en lo no esencial libertad reconocer que otro hermano puede pensar de manera distinta a la mía pero no por eso es mi enemigo no por eso es mi adversario y aunque a veces me trate mal o diga una palabra inadecuada o inoportuna debo pensar en aquello que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 15 el versículo 7 recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios como él nos aceptó finalmente Cristo nos aceptó como somos que derecho tenemos nosotros a excluir a los que Cristo aceptó si hay hermanos que tienen defectos o si están en pecado y no son creyentes los vamos a llevar a los pies de Cristo si necesitan arrepentirse vamos a conversar con ellos para guiarlos al arrepentimiento si están con algunos problemas o piensan distinto a nosotros vamos a escucharlos para ver si podemos cumplir eso que Pablo le dice a los efesios someteos los unos a los otros en el temor de Dios o lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2 nada hagáis por contienda o por vanidad o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros eran consejos sabios que a veces no se tenían en cuenta esta exhortación de Pablo a los efesios por ejemplo yo leí en un diccionario de etimología que no sé si dice la verdad pero me parece que es interesante mencionarlo menciona el diccionario el origen de la palabra adefesio pensaron que es una adefesio es una cosa fea y decía el diccionario viene de adefesios a los efesios y se refiere al fracaso de la iglesia de Éfeso o no haber seguido las instrucciones de Pablo en su epístola y de Juan en el apocalipsis en la primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso cuando se le dice tengo contra ti que has perdido el primer amor adefesio ¿se dan cuenta? a veces el desconocer la palabra de Dios hace que nosotros agreguemos fealdad en vez de belleza a la vida cristiana se supone como Pablo dice a los filipenses que vamos a hacer las cosas con humildad no por contienda ni por vanagloria esto es muy difícil en la práctica si no se enseña cotidianamente nosotros como obreros como pastores como líderes tenemos que estar enseñándolo y aún con nuestro propio ejemplo y a veces bueno soportar alguna cosa que a medida que nos hacemos mayores de edad y experimentados nos cuesta menos como decía el doctor Stanley Jones hay que llegar al momento en que uno desarrolla una piel de rinoceronte y las flechas ya no lo hieren hay que llegar a ese momento decía él mediante el entrenamiento mediante el acostumbrarse cuando el amor se expresa en la iglesia dejamos de pensar en nuestra propia importancia mi padre solía decir mi padre era pastor también y decía cuando se saca una foto de un grupo por ejemplo de un grupo como este de ustedes ¿qué hacemos? lo primero que hacemos buscamos nuestra propia cara porque todos queremos ser importantes y decía él no es ilegítimo está bien porque también nos lleva a la curiosidad pero es ilegítimo estar pensando continuamente en la propia importancia es mejor decir como Pablo a mí que soy el más pequeño de todos los santos decía Pablo en Efesios 3 8 me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y quien piensa ser el más pequeño no pretende ser el mayor no engendra luchas por el poder ¿se acuerdan de Juan el Bautista? el hijo refiriéndose a Jesús Juan 3.30 les doy la cita es necesario que él crezca pero que yo me engüe y para terminar el curso les quiero recordar tres líneas de un poema que yo leí cuando era joven era adolescente y me quedaron siempre en el corazón son tres líneas nomás dirigidas al Señor en una oración que sea yo oh dulce dueño cada día más pequeño para ser siempre mayor que sea yo oh dulce dueño cada día más pequeño para ser siempre mayor que Dios les bendiga a todos gracias 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 por ver el video.